VILLAMITRE DIGITAL Segundo bloque de Villamitre Digital, esto es Villamitre y por supuesto que también vamos a estar compartiendo notas con aquellos protagonistas que cumplen otra función y que tal vez no son deportistas pero están relacionados con Villamitre, con el barrio y que bueno, que en algún momento también hasta incluso muy de pequeños practicaron algún deporte En este caso, es el momento, va a ser el espacio, digamos, para aquellas personas Vamos a estar dialogando con Tomás Marisco, funcionario municipal Él está en la Secretaría de Espacios Públicos y Movilidad y con él hablábamos de su querido Villamitre pero por supuesto con la presentación de Pedro Maceratesi Estamos con el Secretario de Movilidad de la Ciudad de Bahía Blanca, Tomás Marisco pero en realidad queremos alejarnos un poco de lo que es la función, digamos, municipal en este caso Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás Oscar? Un gusto, un gusto estar, que me den el espacio El gusto es nuestro Tomás, sabemos que sos hincha de Villamitre y no lo podés ocultar y vos sabés que yo miraba el tatuaje hace unos días atrás en una conferencia y tiene los colores verde, blanco y negro, ¿no? Tiene un poquito, todavía no está reflejado en la piel, sí con los colores pero no con un símbolo de Villamitre pero la verdad es que desde la escuelita de verano, desde tenis en Villamitre porque mi mamá no me dejaba hacer fútbol porque tenía un problema respiratorio y no podía hacer deporte al aire libre así que elegimos otro lugar dentro del club y hasta los 15 años, ininterrumpidamente, vivía pegándolo al frontón acá así que eso hace que uno tome un sentido de pertenencia y bueno, mis padres desde los 5 años, la zona del Rosendo López con lo cual ahí no se puede ser de otra cosa o del Zanfra o de Villamitre así que nada, me siento de alguna manera un hincha más no de los más emblemáticos porque hay hinchas que expresan su pasión de muchas maneras pero sí que lo tengo muy arraigado ¿Recordás quienes con vos practicaban deportes? ¿Quiénes venían a la escuelita de verano o a tenis? Tenis que lo habían comenzado los Rodríguez, los hijos en ese momento del presidente de Villamitre con el tenis que yo creo que en algún momento va a volver el tenis a Villamitre también Bueno, en esa época el profesor era Juan Carlos Seco quedaba en la escuelita de tenis de Villamitre y los más emblemáticos que podría nombrar del momento eran Mariano Rossetti Mariano Rossetti, apellido ilustre en Villamitre así que de quien más me acuerdo y que hoy tengo una relación con el tío muy importante con Eduardo es él pero la verdad ver la vida que tiene el club o que ya tenía en ese momento sin hablar de lo que hoy es el club Villamitre hay que felicitar a la dirigencia y a la barriada porque el sentido de pertenencia hace que la gente se involucre que quiera ser dirigente o estar en una subcomisión o lo que sea y hoy se ve en cada actividad de Villamitre lo que ha crecido en infraestructura en las actividades, en las disciplinas que tiene es para destacar y eso obviamente que cuando hay una dirigencia importante y que le da el apoyo al club y que invierte parte de su vida y algo más ahí adentro la gente se da cuenta el socio, el hincha se da cuenta la barriada se da cuenta y apoya y me parece que de lo que yo veía hace 20 años a lo que se ve hoy es otro mundo y sabemos que bueno lo seguís permanentemente a Villamitre, en el fútbol en todas sus actividades venís a las fiestas a la tricofés bueno, sos un ferviente digamos animador también o al menos sos parte de todo esto la verdad es que no se uno en el tiempo que le queda o en la parte que puede trata de estar o a veces, muchas veces no sé, la ayuda con con la escuelita de verano también, colectivo aportar para la fiesta desde el lugar que esté me parece que que Villamitre lo merece como todos los clubes de la ciudad sí, obviamente uno tiene el corazoncito en Villamitre pero la participación del club del municipio en los clubes debe estar presente en absolutamente todos tenemos desde Fernando Compañón también hincha de libertad hasta Pablo Romero hincha de Olimpo bueno a mí ¿a quién sabe el intendente? ¿de quién es hincha? el intendente lo que pasa es que tiene tiene su nació en Pihué pero el intendente debe tener el corazón en todos los clubes vamos a decirlo así pero yo no no puedo ocultar que obviamente que mi corazón es hincha de Villamitre ahora involucrándote digamos desde el sector tuyo que te corresponde que es la secretaría ¿qué novedades puede haber para Villamitre? ¿qué fue lo que hicieron durante el año? que ha sido un año difícil ¿y qué es lo que puede llegar a digamos a venir para para Villamitre para el año que viene por lo menos? a ver en lo que respecta a este año que pudimos un poco sí marcar fuertemente la agenda lo que fue en 2020 por cuestiones lógicas creo que que este es un lugar la plaza que todavía falta estaba justamente viendo la fuente pudimos arreglar todo el cerco perimetral pero obviamente con la colectividad árabe tenemos que trabajar sobre el monumento todo el cambio de juegos iluminación LED composteras comunitarias la licitación del kiosco barco que hoy le da otra impronta un lugar comercial aquí con 12 puestos de trabajo de chicos de Villamitre que se tomaron para ese lugar me parece que eso a este espacio público lo ha revitalizado aún más pretendemos llegar con lo que es la conectividad de ciclovías a Villamitre al corazón de Villamitre llegamos hasta las vías de Falucho pero en lo que en lo que resta o en lo que viene del próximo año pretendemos entrar a Villamitre así la movilidad sustentable llega a la ciudad de Villamitre y también estamos trabajando en un anteproyecto ambicioso que ya se ha filtrado en algún lado con la gente del club con inversores privados y demás para trabajar en lo que es la zona del microcentro de Villamitre la verdad que es un lindo proyecto todavía está en la serie peatonal está en una etapa de boceto avanzado la verdad que es interesantísimo la cantidad de privados que quieren aportar para que ello se haga también y me parece que eso habla un poco de lo que decía al principio del sentido de pertenencia del barrio de mejorar aún más está muy lindo el centro de Villamitre pero mejorarlo aún más así que a eso apuntamos llegó la iluminación LED también a Villamitre creo que de a poco se van cumpliendo las metas que proponen sobre todo que proponen los vecinos uno tiene que estar con el oído bien parado a los pedidos y reclamos de los vecinos un deseo para el año que viene bueno se acerca Navidad se acerca el próximo año sobre todo por todo este tiempo que recién hacías hincapié que nos tocó vivir básicamente el deseo es que superemos esta etapa que nos ha tocado vivir desde todo punto de vista desde los sanitarios está claro pero también aquel que en ese periodo amén de las cuestiones de salud aquel que periodo familiar también tuvo muchas dificultades de lo económico de lo social que podamos revertir eso que sabe que en este caso el municipio puede tender un puente y después volver a crear los lazos de afecto que también se han perdido por estas cuestiones también volver a la exacerbación bajar algún cambio también entiendo que hay mucha exacerbación y volver a tener paz social me parece que eso es importantísimo y también un poco que miremos a Villamitre en cuanto al sentido de pertenencia así que Bahía Blanca en Villamitre también que Villamitre sea un espejo de sentido de pertenencia para todos los barrios los hay en muchísimos por supuesto pero creo que Villamitre hasta por su cuestión de antigüedad puede dar muestras de que cuando una barriada está unida cuando va detrás de muchos objetivos se puede lograr así que me parece que también ese es un deseo trabajar en comunidad como se hace acá gracias Tomás a usted como dije al principio por el espacio la palabra de Tomás Marisco dialogando en Villamitre Digital esto es Villamitre y con Baterías Uboldi nos vamos a ir a nuestra segunda pausa y cuando regresemos mucho más Villamitre Digital esto es Villamitre Telearranque sin temor tiene Uboldi un gran acumulador Baterías Uboldi Mateu 934